Presenta CIRTE. Con una llamada o un clic, tenés el agua en la puerta de tu casa. Continuamos amigos en Desayunos Informales. Son las 9 de la mañana y 11 minutos. Estamos en vivo en la tele. Y esta semana, volvemos al ámbito político, esta semana, a principios de la semana, hubo una reunión muy importante con la oposición en el Ministerio de Defensa. Sí, como decía Nacho, el Ministro de Defensa, Javier García, se reunió con los legisladores del Frente Amplio que integran las comisiones de defensa del Parlamento para intercambiar posturas sobre el anteproyecto de ley que elaboró el Gobierno y que planteó una reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, según aseguró el Ministro, luego de la reunión, y también le hicieron algunos dirigentes del Frente Amplio, el objetivo es encontrar una redacción que conforma a todos, aunque en la previa hay algunas posiciones encontradas. Vamos a conversar sobre este tema y por eso nos acompaña la senadora del Frente Amplio, Sandra Lazo, a quien ya tenemos en estudio, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, senadora, bienvenida. ¿Cómo surge esta reunión y esta intención de encontrar los posibles puntos de acuerdo? Pensando cuál es el punto de partida, había una ley, ya una reforma hecha por el Frente Amplio hace relativamente poco, hace un par de años, y que había sido muy criticada por el Ministro Javier García, que en ese momento integraba la Comisión de Defensa del Senado, y que en definitiva es lo que motiva que el Gobierno presente sus propias propuestas de reforma que iban contra algunos puntos que había planteado el Frente Amplio. Entonces esta es mi intención de, bueno, sentémonos a buscar o démonos tiempo de encontrar algunos puntos en común, cómo se da. Hagamos un poquito de historia. Ustedes saben que ni bien asumió este gobierno, el Ministro Javier García solicitó una entrevista a la Mesa Política del Frente Amplio, algo bastante inédito. Allí lo recibimos una delegación de presidencia integrada con los compañeros, ustedes saben que el Frente Amplio tiene muchas comisiones, muchas unidades temáticas, una de ellas es la Comisión Especial de Defensa Nacional y los legisladores que integrábamos las comisiones. Y ahí plantea que iba a presentar esta iniciativa. Pasado ese momento, el 8 de junio de este año nos entregó, me lo entregó a mi hermano en el Parlamento, este anteproyecto, porque así lo denomina el propio Ministro, que contenía 63 artículos, contiene 63 artículos, y que propenden a una modificación de lo que había sido votado, y como tú decías, muy criticado, en su momento fue muy crítico el legislador, en su momento García. Nosotros demoramos, es verdad, unos meses, porque las prioridades eran otras. El ámbito político, ustedes saben que es absolutamente dinámico, nosotros estábamos en ese momento, 8 de junio, con todo el tema de las firmas, que posteriormente el 8 de julio, bueno, tuvimos ese momento, digamos, de euforia que fue el alcanzar las firmas, y luego se venía la rendición de cuentas, que también es un momento complejo desde el punto de vista de la atención que tenemos que poner. Entonces, aclaramos, la respuesta no va a ser inmediata. Es verdad que el Ministro se comunicó varias veces conmigo en el correr, desde junio hasta el momento en que se da esta reunión, y nuestro compromiso fue, una vez culminada la rendición de cuentas, nos reunimos, más allá de que dimos algunos indicios y algunas respuestas, que tenían que ver con una recorrida que obviamente hicimos por la fuerza política, con la propia Comisión Especial de Defensa, y donde decíamos, bueno, estos artículos vinieron sin fundamentación, vamos a ver cómo se fundamentan los cambios, que algunos son cambios bastante fuertes con respecto a lo que era la ley votada en 2019. Entonces, estábamos en condiciones de juntarnos, y ahí se tomó la decisión de que como esto es una iniciativa parlamentaria, y se entregó en mano un parlamentario, quienes integrábamos esa delegación, era una delegación representativa, por decirlo, de las dos comisiones, diputados y senadores. Y así llegamos a la reunión, donde, bueno, estaban el Secretario General, estaba el Ministro y el Subsecretario, y donde, francamente, nos plantean qué esperaban, en realidad, de esa reunión. Que era una reunión para establecer una metodología de trabajo donde pudiésemos entablar ese diálogo, al que nosotros estamos abiertos, siempre. Más allá de que, obviamente, hay puntualizaciones, que queremos saber... A ver, el Ministro, como viejo en el buen sentido de la palabra legislador, sabe que el fundamento de un cambio es importante. Él mismo lo reclamó en su momento, siempre. Entonces, bueno, estamos en esa etapa. Vamos a... De aquí, al fin de noviembre, vamos a nombrar una delegación que ya no va a ser la misma, seguramente, pero que va a ser la que trabaje, efectivamente, el articulado, porque, en definitiva, nosotros pusimos tres objetivos. Primero, poder discutir con un marco amplio, que es la ley marco defensa nacional. ¿Por qué? Porque esa sí fue aprobada por... La de 2010. Exacto. Tuvo como un proceso largo, una ley que, además, se da después de otra que venía de muy lejos, ¿verdad? Que se aprobó por unanimidad, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, que esa sea el paraguas grande que nos ampara. Y después, también, queríamos saber dos cosas. ¿Qué nivel de consenso traía esto dentro de la coalición de gobierno? Nos parece que es importante. Y qué nivel de consenso, o por lo menos de información, tenía en las propias armas, ¿no? Porque cuando discutimos la ley que se aprobó y que terminó saldando, en eso yo coincido con el ministro. Quien salda, en este caso, es el sistema político, ¿verdad? Que está... Que rige, de alguna manera. Y, en su momento, hubo discrepancias entre lo que plantea el Frente Amplio y muchas de las cosas que se discutieron y saldó lo político. En 2019. En 2019. Pero se escuchó, miré, que hubo reuniones durante dos años con todos los mandos. Se llegaban a algunos acuerdos, a otros no. Y, bueno, se llegó a lo posible, pero que también, digamos, la realidad. Desde el 85, advenimiento de la democracia, hasta que se vota esta ley, no había nada. Entonces, cuando decimos, es política de Estado, entonces no estaría bueno que cada gobierno que viene, sea cual fuere, haga movimientos. También entendemos el legítimo derecho de plantear esta iniciativa. Por eso es necesario el diálogo. Usted dijo recién que uno de los objetivos con el cual fueron a la reunión era, por un lado, saber qué consenso había dentro de la coalición de gobierno con este proyecto, anteproyecto, y qué respaldo tenían las Fuerzas Armadas. ¿Tuvieron una respuesta para esas dos preguntas? Sí, con respecto al ámbito político, digamos, dentro de la coalición, el ministro nos dice que, bueno, esto está conversado, fue consensuado, demoró justamente desde esa primera reunión que tuvimos en la sede central del Frente Amplio hasta que nos llega a nuestras manos el anteproyecto. Nos dice el ministro, y no tenemos por qué no creer, que hay un consenso dentro de las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas, la misma situación, el mismo escenario que tuvo el Frente Amplio en su momento, hoy también existe, porque es verdad que hay algunas modificaciones donde, bueno, allí se encuentran, por decir, de algún modo, las distintas fuerzas que integran esto. Y yo creo que la experiencia nos indica, a partir de ese diálogo que llegó adelante entre el Frente Amplio, que es importante que también exista cierto nivel de consenso en las Fuerzas, porque no podemos justamente estar cada tanto toqueteando estas cosas. Ahora, hoy el gobierno está en la coalición, entonces nosotros no nos vamos a negar al diálogo, nos parece buena esa actitud de decir, bueno, sentémonos en una mesa de diálogo a ver a qué podemos alcanzar. Es una ley que se puede aprobar solo con los votos de la coalición. Por supuesto, pero yo creo que es un buen gesto. Lo reconozco absolutamente. Que llamen a la oposición para... De que, bueno, nos sentemos a conversar, más allá de que se llegue o no luego a los consensos necesarios. Y de las propuestas enviadas por la coalición de gobierno, ¿dónde están los puntos que generan preocupación en el Frente Amplio? Y algunos que vuelven, digamos, a lo que era la ley anterior, ¿no? A lo que era lo que había antes, que era de la dictadura, ¿no? De 1974. Entonces, hay unas cosas que tienen que ver con la cantidad de generales, hay unas cosas que tienen que ver con la eliminación del concurso a la hora del ascenso. Estoy diciendo de memoria, porque son tres, cuatro puntos fuertes y después hay que hacer un análisis como mucho más profundo, en el cual, mire, la mentalidad que tenemos es, en algunos aspectos que no entendimos muy bien por qué se cambian, escuchemos. Capaz que no convencen. En otros, evidentemente, no va a haber acuerdo. Pero, a ver, yo creo que es necesario establecer diálogos en todo, en todo. Y mire que hemos tratado de establecerlo siempre, a veces con éxito, a veces no. En este caso, bueno, habrá que analizar el articulado. ¿En cuáles no hay acuerdo? En el articulado. ¿En lo que usted está mencionando? Yo creo que en esto, lo que tiene que ver con el retorno, con la forma, el modo de ascenso, todas estas cuestiones, hay una cuestión que tiene que ver con la formación, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver con formación desde el punto de vista militar, que hay que verlo. Estamos de acuerdo en que tiene que haber una sola línea y la política de defensa debe ser una política de Estado. Pero, bueno, estas menudencias también son importantes. Por ejemplo, uno de los cambios que se destacaban era que, según esta propuesta, solo los ciudadanos naturales pueden integrarse a la fuerza en relación al cambio que había supuesto de que podían hacerlo los ciudadanos legales con tres años de residencia. ¿Eso es un punto, por ejemplo, que a ustedes les preocupa o no necesariamente? En realidad, no necesariamente. No está dentro de los puntos más ágidos, digamos, que encontramos que eran los que te hacías referencia recién. La calidad de generales. Sí, exactamente. Se vuelve al tema este de reforma. Todas estas cosas por lo menos nos hacen ruido y quisiéramos tener una fundamentación más fuerte. Ojo, mirá que el ministro también en un renglón nos dio algunas justificaciones pero digo, no, ministro, hagamos las cosas bien y vayamos a una fundamentación que es una exposición de motivos, en definitiva, a la hora de presentar un anteproyecto. ¿Eso cómo se va a dar? ¿O cuándo se va a dar? Bueno, a fines de noviembre establecemos esta mesa que va a trabajar. ¿Qué es algo así? A mí no me gusta la palabra comisión un poco... ¿En la órbita del Parlamento? A veces las cosas... No, en la órbita del propio ministerio. Es un ámbito político. Van a volver. Por lo tanto, no necesariamente seremos exclusivamente los legisladores quienes integremos. Ustedes saben que tenemos asesores en esto, gente que trabajó mucho la ley anterior y bueno, estableceremos ahí... Yo hoy, precisamente, voy a la mesa política a informar esto que estoy conversando con ustedes. También tenemos una reunión pautada con la Comisión Especial de Defensa que es asesora. Digo, en realidad, nosotros dejamos claro que nosotros legislamos y la Comisión asesora y además tiene un componente donde integra toda la fuerza política. a nadie escapa que este tema es un tema que lleva mucho tiempo de discusión en todas las fuerzas políticas pero particularmente el Frente Amplio es bastante discutidor. No, no es el único tema vinculado al factor militar que está sobre la mesa por estos días. Uno de los que más ha resonado que no está directamente vinculado pero en definitiva sí es el proyecto presentado en el Senado por los senadores de Cabildo Abierto a propósito de dar prisión domiciliaria a los mayores de 65 años y ha generado toda la discusión a propósito de los presos de Domingo Arena. El Frente Amplio ¿cómo se para en esa discusión? Bueno, en principio siempre trabajando en la Comisión de Constitución y Código ¿dónde está esto? Sí, exacto. Bien, ahí se comienza a recibir en esta semana próxima a las diferentes delegaciones obviamente que van a estar allí las instituciones de derechos humanos las organizaciones de derechos humanos y bueno, escuchar a priori si usted me pregunta a mí que ni siquiera tomé contacto todavía específicamente con el proyecto bueno, es bastante a mí particularmente me guío por algo que me enseñó mi viejo y es que las canas por sí solas no dignifican a nadie lo que dignifica en la vida son las actuaciones personales entonces partiendo de esa base voy a analizarlo obviamente el proyecto pero están nuestros compañeros allí en la comisión de legislación y constitución recibiendo yo creo que es un aporte muy importante a todas las partes a todas las delegaciones que tengan que participar de allí a priori a mí esa es la consigna que me pesa la institución perdón que la mencionaba la institución nacional de derechos humanos uno de sus directores Wilder Tyler salió a brindar declaraciones públicas hoy las consignan a la diaria que justamente señala que no hay que dejar de considerar el carácter de los crímenes que cometieron las personas que están presas en Domingo Arena que no prescriben exacto lo mismo la ex jueza Mariana Mota que también participó en muchas investigaciones por causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura y que además es un tema sensible absolutamente sensible y que cada vez que salta algo que tiene que ver con esto yo creo que es la confirmación de que falta mucho todavía para esa aspiración que todos los partidos políticos no solamente en campaña sino siempre permanentemente dicen de dar vuelta a la paz ¿Usted considera que el proyecto está perfilado claramente para liberar a los presos de Domingo Arena como dicen otros actores? Yo no quiero atribuir intenciones pero evidentemente a priori parecería que sí que va por ese lado pero reitero es un tema demasiado complejo como para no lo soluciona un proyecto de ley que atienda a una u otra de las partes aquí el diálogo es otro conocer la verdad lo que está pendiente imagínense si este tipo de determinaciones se hubiesen tomado con respecto a lo que pasó en el mundo lo que pasó en la Alemania nazi es impensable ¿verdad? entonces yo creo que hay que tener un solo criterio en ese sentido y bueno y siempre siempre pensar en un criterio de derechos humanos o quienes hoy están privados de libertad no están ni cerca y no deben estar de la misma forma en que digamos lo que se puede considerar la otra parte estuvo en las condiciones que se estuvo Usted dice que cada vez que el tema sale provoca polémica yo le quería recordar que uno de los que tiró el tema sobre la mesa de una manera bastante parecida como lo tira Cabildo con otra edad no con 65 años sino con una edad mayor fue José Mujica sí, claro lo recuerda lo tengo clarísimo estuvo en contra también lo tengo clarísimo y bueno son esos conceptos por eso son temas tan discutidos por eso son temas que vale la pena sentarse y hacer una reflexión mucho más amplia de lo que abarca un proyecto de ley que es lo que falta por saber que es que continúan muriéndose viejas sin saber viejas con el más cariñoso de los afectos sin saber qué sucedió con sus familiares yo creo que eso es una materia pendiente más allá de los avances que reconozco hubieron es una materia pendiente y hasta que no se sepa la verdad yo creo y me temo que va a seguir siendo así ¿por qué cree que no logramos dice todos los partidos políticos manifiestan siempre el deseo de bueno lograr avanzar en este tema y los avances siempre son muy menguados y no se logra ese es un aspecto el de los desaparecidos pero también hay otros es decir no solo eso sino en el conjunto de la verdad tenemos dificultades para avanzar ¿por qué cree que pasa? porque depende de voluntades individuales el sistema político no tiene mucho más para hacer más que la voluntad de que se conozca la verdad digamos hay un montón de iniciativas yo que sé la creación de la fiscalía un montón de iniciativas que van hacia ese lugar ahora siempre dependemos de la voluntad de que hable quien tenga que hablar y que hable además en condiciones de derechos humanos y sobre otro tema que está sobre la mesa que es ¿cómo actúa la justicia en estos casos? hay una campaña paralela pero que se emparenta que pide la liberación de los pesos de Domingo Arena en el sentido que entiende que la justicia no ha sido del todo prolija o exhaustiva o no sé cómo definirlo justa en estos casos ¿cree que hay algo de eso? que ha habido una justicia que ha actuado no con todas las garantías en estos casos yo soy una mujer que no tiene tengo muy pocos temores no tengo muchos miedos uno de los miedos que reconozco y sí tengo es que sé en un país de la calidad republicana y democrática que tiene nuestro país que basta salir para que todos se lo reconozcan que se cuestione a uno de los poderes independientes a mí es uno de los miedos que tengo para mí es injustificado pero me da miedo que el tema esté siquiera arriba de la mesa un cuestionamiento a la justicia porque es un poder independiente porque es una base importante de la democracia acabo de llegar de las elecciones municipales y departamentales en Paraguay con otro contexto diferente que nos juzgamos porque íbamos además como integrantes de un observatorio internacional y lo que nos reconocen todos los países latinoamericanos incluidos la propia justicia electoral de ese país era la institucionalidad que tiene nuestro país y esa institucionalidad incluye indefectiblemente como una pata muy importante a la justicia la última otro tema también de los últimos días vinculado al tema de las investigaciones y las fuerzas armadas ¿qué opinión le merece el tema del tribunal de honor a Armando Méndez y que el Ministerio de Defensa resolviera clasificar con información reservada por 15 años ese tema no estuvo arriba de la mesa en la reunión porque veníamos de esa discusión cuando se reunió en el lunes exactamente pero no estuvo nosotros respetamos el tema que estaba sobre la mesa no obstante eso ya hay un pedido de informes en diputados Senado también está en eso en hacer un pedido de informes nos llama la atención uno tiene memoria a largo plazo entonces recuerda algunas cuestiones que tienen que ver con lo económico llámese Operación Conserva y otras imagínese que yo vengo de un departamento donde para llegar a mi casa paso tres puestos aduaneros y recuerda algunas cosas también no sé a quién se está protegiendo lo digo sinceramente me parece que por elevación aquí hay algo que no está muy claro porque en definitiva los aspectos que se contemplan a la hora de declarar una información como reservada no los veo contemplados en este en este expediente entonces me parece que esto tiene nombre y apellido la explicación que da del ministro es que los tribunales de honor que no son por temas de derechos humanos y son por temas que atañen a aspectos de la vida privada no se divulgan sí pero a mí a veces me da un poco de miedo cuando empiezan a funcionar las cosas como un chicle según como venga la mano política porque usted sabrá que nosotros tuvimos un tratamiento en la Comisión de Derechos Humanos de que hay género sobre otros documentos aparecidos tenemos hace varios meses un informe en minoría obviamente para presentar sobre eso y hemos pedido reiteradamente que se dé esa sesión y hasta el momento no se ha dado entonces nos parece raro por lo menos ¿te dijo que tiene nombre y apellido para usted? ¿qué nombre y apellido? no, no lo vamos a decir pero si uno lee un poquito lo que pasó en aquel momento donde entre otros estuvo involucrado el ex dictador Gregorio Álvarez las actuaciones ahí también tenían un componente político no era solamente un componente que estaba vinculado a los dictadores de turno también estaba estuvo el tribunal de Gavazo donde había sí confesiones muy graves de derechos humanos y estuvo casi un año sin que se supiera en público lo que había dicho sí, sí fue parte a ver eso tiene dos lecturas también porque siempre lo dijimos en lo que fue la actuación de la Comisión de Derechos Humanos lo que aparece en esos en esas declaraciones es lo que reclamamos desde el día 1 antes de que quienes estuvieron presos como luchadores sociales salieran en marzo del 85 mucho antes apenas comenzaron a suceder estas cosas nosotros las denunciamos la denunciaron familiares detenidos desaparecidos la denunció la sociedad en su conjunto ni siquiera me quiero robar el derecho de decir el Frente Amplio las denunció las denunció la sociedad todos sabíamos que había habido tortura que había habido muerte en el departamento donde vivo aparecieron cuerpos que se quiso decir que eran cuerpos de peleas de coreanos en los barcos exactamente y todos denunciamos eso que hizo que esto saliera más allá de la iniciativa periodística de investigación seria hizo que esto de alguna manera tan locos no estábamos quienes reclamamos estas cosas entonces reitero a lo que decía hoy al comienzo falta creo que bastante para que esa página que todos no tengo duda que todos queremos dar vuelta aquí hay políticos que hoy están dentro de la coalición de gobierno que sufrieron también los embates desde lo familiar desde lo personal y sin embargo bueno esto no depende del ámbito político yo estoy convencida que depende de individuos que tengan o no la disposición de hablar con un marco de derechos humanos que los proteja desde el punto de vista a ver yo me acuerdo aquella frase del ñato Huidobro cuando decía que quieren que los torture para que diga la verdad bueno nosotros cuando hablamos de derechos humanos hablamos de derechos para todos los humanos senadora Sandra Lazo muchas gracias por estos minutos las gracias a ustedes muchas gracias muy amables senadora bueno avanzamos ahora en otros temas y tenemos ya otra entrevista para gracias gracias